Música Guillermo Padres Elías y Javier Gándara Magaña van por sus campañas en Arbolando la Bandera de la Alternancia el primero para lograrla por primera vez en la Gubernatura de Sonora y el segundo de traerla de vuelta a la Alcaldía de Hermosillo los dos se dicen convencidos de los principios y la doctrina del pan pero los dos dieron ayer una muestra de que estas son poses que se quedan únicamente en el discurso Padres y Gándara brillaron por su ausencia en el merecidísimo homenaje que el pan estatal le ofreció a don Ignacio Bustillos Núñez uno de los pilares del partido en Sonora pero además figura de la historia nacional del partido porque bajo su dirigencia Acción Nacional ganó por primera vez la capital de un estado en todo México la de Hermosillo en 1967 con Jorge Valdés Muñoz ¿Y por qué no fueron Guillermo y Javier? quizás sus asesores no atinaban a subrayarles la importancia de este personaje en la vida interna del pan quizás la respuesta sea más sencilla y radique en el hecho de que ninguno de los dos es panista de origen Padres y Gándara brincaron al pan luego de que el PRI les negó candidaturas el primero en 1997 cuando el tricolor no lo hizo candidato a la Alcaldía de Cananea el segundo en el 2002 cuando el PRI no lo hizo candidato a la Gobernatura y ayer dieron muestra de que no ha permeado en ellos la doctrina panista pues fallaron terriblemente al no percatarse de la importancia que tuvo don Ignacio para la vida interna del partido y la democracia de Sonora y al fallarle a don Ignacio le fallan al PAN y a los panistas ese es el costo de que el PAN lleve como sus principales candidatos a dos expristas está buenísimo este ejercicio del periódico El Universal el antes y el después de la influencia humana del secretario de salud José Ángel Córdoba Villalobos es que el pobre hombre ahora sí que trae el peso del mundo entero sobre él la del gobernador Eduardo Burs Castelo reconociendo que las medidas que implementó el gobierno federal para contener el brote de influencia humana en el país fueron correctas pero ante los desconocidos se tomaron medidas está bien ojalá hubieran sido más coordinadas eso es lo que tenemos que ver en el corte de caja es todo por hoy, gracias, yo lo veo a las 6 en EGUTV